Actuación en Segorbe del dúo Canelobre El próximo sábado 18 de mayo a las 19.30 horas en el Teatro Serrano de Segorbe actuará el dúo Canelobre dentro de la 39ª Festival Internacional de Música de Plectro de Segorbe organizado y patrocinado por la Orquesta de Plectro Ciudad de Segorbe y el Ayuntamiento de Segorbe El dúo Canelobre nace con la intención de mantener la tradición y fomentar estas formaciones camerísticas de cuerda pulsada que fueron bastantes comunes durante el siglo XX También pretenden contribuir a interpretar y dar a conocer al público en general la literatura original escrita para estos instrumentos así como sus posibilidades interpretativas desde un enfoque totalmente profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!